en Trapambania, donde conviven en armonía vampiros, zombies, brujas y sapos encantados, vive Bumpy Bump, una joven vampirita alérgica a la sangre. Junto a su inseparable amigo, el señor zombie, Bumpy se embarca en emocionantes y misteriosas aventuras, resolviendo enigmas y desentrañando secretos que amenazan la paz de su comunidad. A través de su ingenio y valentía, Bumpy demuestra que ser diferente es su mayor fortaleza. Una historia llena de humor, magia y lecciones de vida, perfecta para quienes buscan una lectura divertida y con un mensaje profundo sobre la amistad y la aceptación. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1 Un lugar llamado Trapambania En un rincón recóndito del mundo, en un lugar descrito como al norte del sur, cerca del oeste y más cercano aún al este, se encuentra Trapambania. Esta región, al observarse desde las alturas, adopta la forma de un sombrero de copa verde, coronado por un halo cristalino. El verde se debe a los árboles que pueblan la región, mientras que el resplandor cristalino es producido por las aguas del río Esferondo, un cauce que serpentea sin cesar alrededor de la tierra, buscando incansablemente el mar. El pueblo de Trapambania sigue el diseño común de muchos pueblos, una plaza en el centro, casas dispuestas a lo largo de avenidas, un centro comercial, un cine, y una cancha de fútbol. Desde el centro de la plaza, si uno dirige la vista hacia el sur y levanta la cabeza lo suficiente, se puede vislumbrar la imponente torre del castillo lila, cuya cima está adornada con una bandera que exhibe los colores morado y blanco del escudo real. En Trapambania, la vida fluye en armonía entre seres de toda índole, vivos y muertos, brujas y reyes, hombres lobos y vampiros, espantapájaros, sapos que en realidad son príncipes, y príncipes que quizás deberían ser sapos. Esta coexistencia diversa convierte el día en un canto y la noche en un apacible ronquido. El castillo lila es gobernado por un rey cuyo mando es sólo parcial, debido en parte a su pereza y en parte al peso de los años, que se refleja tanto en su cuerpo como en su mente. Sus órdenes a menudo caen en el olvido, lo que lo lleva a enojarse por la falta de cumplimiento de instrucciones que nunca llegó a dar. Actualmente, su principal ocupación consiste en permitir que los habitantes del reino lo admiren durante las festividades públicas. Es un anciano de barba blanca que llega hasta el suelo, con una barriga prominente y un temperamento agrio. Sin embargo, su caminar lento y solemne permite a los trapambanienses que lo deseen el privilegio de tocar su barba. La hija del rey, la princesa Caprichos, es conocida por su rostro siempre aburrido y sus ojos entornados. Aunque a veces acompaña a su padre, no permite que nadie se acerque a ella, ni siquiera para rozar la huella de su sandalia. Como su nombre sugiere, es caprichosa, vanidosa y mimada, lo cual no es sorprendente dado que es hija única y su madre murió al darle a luz. Pese a sus sueños de grandeza y de un matrimonio con un apuesto príncipe de tierras lejanas, en secreto se ha enamorado de un hombre lobo, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Trapambania, como todo pueblo bien constituido, cuenta con una alcaldía, situada en el centro mismo de la plaza. Esta alcaldía es motivo de orgullo para los ciudadanos, pues se jactan de que en su plaza jamás caerá excremento de pájaros sobre una cabeza ni un escaño. Y ningún ratón o pericote se atreverá a asomarse. Este orden se debe a la presencia del alcalde espantapájaros, un ser de imponente figura cuya sola elevación del brazo, tallado en noble madera, impone silencio. Su silbido característico ahuyenta a los cuervos, y los habitantes afinan sus oídos para no perder ninguna de sus palabras. A su lado, su leal esposa ahuyenta lauchas, siempre joven gracias a buenos cirujanos y con una hermosa sonrisa cortesía de expertos dentistas, sigue con atención cada palabra de su esposo, sin apartar la vista del fotógrafo que la inmortalizará en el periódico del día siguiente. Entre todos los habitantes de Trapambania, la más querida y popular es Vampy Vamp, una joven vampirita de gran inteligencia. Pese a que sus únicos rasgos vampíricos son sus largos incisivos, Vampy Vamp es alérgica a la sangre. Su madre descubrió esta particularidad cuando, siendo aún una cría, Vampy se cubría de ronchas cada vez que intentaban alimentarla con un biberón de sangre fresca. Vampy Vamp es conocida por su simpatía y su disposición para ayudar a los demás, especialmente en la resolución de problemas o misterios. Por ejemplo, cuando el sobrino del hombre lobo despertó un día sin sus colmillos de leche, fue Vampy quien demostró que no se le habían caído naturalmente, sino que él mismo se los había arrancado para que el ratón Pérez le dejara monedas bajo la almohada. Y cuando la bruja Malespina perdió su escoba, Vampy descubrió en una hora a quien había sido el ladrón. Todo esto lo logró sin siquiera consultar a las tejeverdes, tres ancianas sabias que viven en los árboles, tejiendo ramas y protegiendo todo lo que es verde. Estas ancianas fueron las que revelaron al pueblo que el sapo Bocasas, que había llegado saltando desde otro país, era en realidad un príncipe encantado, y que sólo recuperaría su forma natural cuando una princesa del otro lado del océano lo besara. El gran amigo de Vampy Vamp es el señor zombie, un zombie como cualquier otro, pero de buen corazón. Se levanta de su tumba por las noches cuando desea pasear entre las sombras. Su amistad con Vampy Vamp comenzó un día en que ella se encontraba leyendo las inscripciones de las tumbas en el cementerio, intentando resolver un enigma. Intrigado por la concentración con que Vampy leía los nombres y fechas, el señor zombie, que solía observar la noche sentado sobre una lápida, comenzó a seguirla. Fue entonces cuando, con una mano descarnada, se sacó un ojo y lo acercó a la tumba que ella examinaba, mientras con el otro le hacía un guiño. Así fue como, por primera vez, el señor zombie y Vampy Vamp se unieron para resolver un caso, una alianza que les llevaría a resolver muchos más en el futuro. Capítulo 2 El rubí de la corona Los preparativos para la gran celebración en el Palacio Lila estaban en pleno apogeo. El rey sumaje sexto, en ocasión de su nonagésimo cumpleaños, había enviado invitaciones a los trapambanienses más cercanos, quienes se prepararon con gran esmero para asistir al evento. El día tan esperado finalmente llegó, y el sol, como si también celebrara, brillaba con más intensidad, adornando la corona amarilla del monarca. Con la caída de la noche y el ascenso de la luna, las puertas del Palacio Lila se abrieron de par en par, revelando una alfombra de terciopelo que se extendía desde el palacio hasta la plaza, permitiendo que los invitados caminaran con comodidad mientras el pueblo admiraba sus elegantes vestimentas. Entre los primeros en llegar estaban Cape, Nana y Nú, las tres tejeverdes, que avanzaban como arbolitos frondosos, vestidas de verde y portando cestas llenas de cerezas perfectas. Le seguían el alcalde espantapájaros y su esposa ahuyenta lauchas, cada uno con atuendos que reflejaban su particular estilo, y después, otros personajes singulares como Slerp, el hombre lobo, y la bruja Malespina. El ambiente en el palacio era de lujo y esplendor. La mesa, larga y elegantemente decorada, estaba iluminada por la luz de cientos de luciérnagas que parecían surgir del suelo. El rey tomó su lugar, depositando su pesada corona en un taburete especialmente preparado, con su hilera de rubíes brillando intensamente. Sin embargo, lo que empezó como una noche de celebración pronto tomó un giro inesperado. Después de un opulento banquete, durante el cual los comensales se deleitaron con una variedad de exquisitos manjares, una interrupción abrupta ocurrió cuando la luz se apagó inesperadamente. El rey, alarmado, descubrió que las luciérnagas se habían embriagado al beber de una ponchera destapada. Cuando la luz fue restaurada, se reveló que uno de los rubíes de la corona había desaparecido. Bumpy Bump, con la ayuda del señor zombie, tomó el control de la situación. Observando meticulosamente la corona, encontraron una pequeña cáscara roja en el hueco donde había estado el rubí, lo que les dio una pista crucial. En lugar de señalar inmediatamente al culpable, Bumpy decidió dar una oportunidad al ladrón para devolver el rubí en la oscuridad. Cuando la luz volvió a encenderse, la corona estaba nuevamente completa. El incidente del robo se resolvió sin mayores confrontaciones, pero dejó una marca de vergüenza en el culpable. La fiesta continuó con música y baile, y aunque el episodio del rubí quedó atrás, la lección para el ladrón fue clara. Finalmente, la celebración se prolongó hasta la madrugada, cuando los detectives Bumpy Bump y el señor zombie regresaron a sus respectivos hogares. Satisfechos con haber resuelto el misterio sin necesidad de exponer al culpable públicamente. Capítulo 3. El poeta amago. Ese domingo en Trapambania, el ambiente estaba cargado de anticipación, pues era día de espectáculos, una tradición que se repetía una vez al mes. Los habitantes del lugar se reunían en la plaza para disfrutar de diversas presentaciones, y esta vez la responsabilidad recaía en Bumpy Bump. Después de mucha reflexión, ella decidió invitar a un personaje muy especial de un reino vecino, consciente de las altas expectativas de los trapambanienses, quienes exigían calidad en cada espectáculo. Además, como era costumbre, tras la función, el anfitrión debía ofrecer una recepción en su casa para agasajar al artista invitado con sus amigos más cercanos. Bumpy Bump, meticulosa como siempre, había preparado todo antes de partir, había horneado panecillos, confitado almendras, exprimido duraznos para el jugo natural y decorado una torta de crema y piña. La plaza de Trapambania estaba adornada con banderas y resonaba con música festiva. Los cuervos entrenados por el alcalde sobrevolaron a baja altura, provocando una mezcla de alegría y miedo entre los niños. Los altimbanquis saludaron al público mientras los payasos, dedicados a hacer reír, realizaron tres vueltas de carnero. Luego, Bumpy Bump subió al estrado. Tomó el micrófono y presentó con gran entusiasmo al invitado especial del día, el poeta Amago, proveniente de las tierras moradas de Blublurumbú. Su anuncio provocó murmullos entre la multitud, quienes se preguntaban si era un poeta o un mago. Amago, un hombre alto de mirada melancólica, con rizos rubios y manos pálidas, apareció sin mediar saludo, comenzando su acto de inmediato. Sacó un pequeño libro de tapas azules de entre los encajes de su manga izquierda, lo besó y luego lo abrió. Después de leer en silencio por unos segundos, cerró los ojos, levantó un brazo y declamó un poema que hablaba de amargura y cordura perdida. Su voz temblorosa y las lágrimas que recorrieron sus mejillas conmovieron profundamente a Bumpy Bumpy al público, quienes pronto se dejaron llevar por un llanto desconsolado. Bumpy Bump, intentando salvar la situación, se acercó a Amago y le susurró al oído la necesidad de provocar risas. El poeta, también llorando, sorbió sus mocos y, tras un vistazo rápido a otra página del libro, recitó un poema humorístico que hizo reír a todos, empezando por un niño que no pudo contener una carcajada. Las risas fueron creciendo, especialmente con una estrofa que comparaba una lombriz roja con un tallarín en salsa de tomates. Amago continuó su espectáculo, presentando un número magistral en el que recitó un poema tan suave y susurrante que incluso un gatito que pasaba por ahí se echó al suelo ronroneando. Al finalizar su recitación, la mayoría de los presentes en la plaza, incluidos los animales, se durmieron profundamente. Amago también cayó dormido, abrazado al micrófono, mientras el silencio se apoderaba del lugar por unos breves segundos. El poeta fue el primero en despertar, y con un chasquido de sus dedos, hizo que todos los demás también despertaran, sorprendidos y sonrientes. La plaza se llenó de vítores y alabanzas hacia Amago por su arte, y tras los largos aplausos, la multitud comenzó a dispersarse, quedando sólo los amigos de Bumpy Bump, quienes habían sido invitados a su casa. En la casa de Bumpy Bump, los invitados fueron recibidos por un delicioso aroma a canela, limón y durazno. Mientras la dueña de casa los acomodaba en la sala, el señor zombie, que había desaparecido tras la puerta de la cocina, regresó con una bandeja de jugos y panecillos dulces. La bruja Malespina no quitaba los ojos de Amago, intentando encontrar las palabras adecuadas para iniciar una conversación con él. El sapo, sentado en una silla, observaba con un ojo una hilera de hormigas y con el otro las onduladas patillas rubias del poeta, pensando en dejárselas iguales cuando se convirtiera en príncipe. Las tejeverdes admiraban el encaje de la camisa del poeta, calculando los puntos de crochet necesarios para replicarlo. Mientras tanto, el hombre lobo, desilusionado al ver que no había carne en la bandeja, se preguntaba si el poeta habría escrito algún poema sobre la luna llena. El rey, ya con un panecillo entero en la boca, reflexionaba sobre el poder de la poesía, deseando tener esos poderes para dominar mejor a su pueblo y a su hija. La princesa Caprichos, por su parte, miraba curiosa al inteligente hombre frente a ella, cuestionándose si era más hábil que ella. Finalmente, la bruja Malespina rompió el silencio, preguntándole al poeta cómo lograba tantas emociones con sus poemas. Amago, con voz pausada y armoniosa, explicó que el arte de la palabra es poderoso porque la emoción que la palabra conlleva inunda el alma de quienes la escuchan. La princesa Caprichos, sin embargo, estaba más interesada en saber si la inteligencia del poeta provenía de la poesía o si era de nacimiento, mientras el sapo Bocasas, con su habitual impertinencia, expresaba su deseo de que algún poema pudiera hacer que alguna princesa lo besara para convertirse en príncipe. En medio de la conversación, el rey recordó el placentero sueño que había tenido durante el poema Dormilón de Amago, al igual que otros invitados, quienes compartieron sus propios sueños. Entonces, el poeta decidió regalarles un último poema, sacando lentamente su librito azul y recitando una canción de cuna que nuevamente los llevó al sueño, incluida su propia persona. Sin embargo, el sueño fue interrumpido abruptamente por el grito de Amago, quien despertó al darse cuenta de que su libro de poemas había desaparecido. Bampi Bamp, al darse cuenta de la gravedad de la situación. Pidió a todos que vaciaran sus bolsillos mientras el señor zombie investigaba la habitación con su ojo separado de su cuerpo. Aunque todos mostraron su descontento, la búsqueda del libro continuó hasta que Zombie, con un gesto decidido, mostró a Bampi la imagen del lugar donde se encontraba el libro reflejada en su ojo. Bampi descubrió que el libro estaba escondido bajo el cojín donde se había sentado la princesa Caprichos. Días después, Caprichos confesó a Bampi Bamp que había tomado el libro prestado para ver si podía aumentar su inteligencia con algún poema, pero el castigo le llegó de manera natural, una pequeña miga de pan, utilizada como tapón para no dormirse, se le había incrustado en un tímpano, provocándole una dolorosa otitis. Capítulo 4 Pelos, flores y hojas Malespina llevaba un buen rato intentando darle forma a un mechón de su cabello con el encrespador. Su deseo era lograr que un rizo largo y sedoso cayera graciosamente sobre su pecho, como una hadita en plena primavera. El ambiente estacional despertaba en ella una necesidad de parecerse lo más posible a un ser mágico. Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró que el rizo tomara la forma deseada. Pero su satisfacción fue breve, pues su araña Broche, desde su lugar en el hombro de la bruja, decidió saltar y lanzar un hilo transparente que destruyó todo el trabajo de Malespina. El rizo, que hasta hace un momento era perfecto, se transformó en un enredo incontrolable. Frustrada, Malespina bufó y se dirigió al baño para mojar el rizo estropeado y volver a empezar. Broche, mientras tanto, intentaba sacudirse las gotas de agua que habían salpicado su cuerpo durante el proceso. Con determinación, la bruja se enfrentó al espejo una vez más, tomando el encrespador y trabajando de nuevo en su peinado. Pero justo cuando parecía que el rizo estaba tomando forma, Broche no pudo resistir la tentación y lanzó otro hilo que volvió a arruinar el tirabuzón negro. Malespina, al límite de su paciencia, exclamó en voz alta que la araña estaba castigada. Sin vacilar, agarró rápidamente a Broche y, a pesar de las desesperadas patitas que se agitaban, la encerró en una pequeña caja de madera, cerrando la tapa con un golpe firme. Resignada, se miró al espejo y, con un suspiro, ató su cabello en una coleta sencilla, decorándola con un tulipán colocado tras su oreja. Luego, tomó su bolsa de compras y, antes de salir, se despidió de su loro Nicasio, quien la miraba desde su jaula mientras picoteaba unas violetas que Serpentina le había atado al cuello. Malespina regresó después de un par de horas con su bolsa llena de compras, papas, gusanos, plátanos, lagartijas secas, cebollas, renacuajos aplastados, arándanos y una larga sarta de ajos. Entre sus adquisiciones, había también una mosca confitada que había comprado para su araña Broche, sintiéndose arrepentida de haberla encerrado. Dejó las compras en la cocina y, rebuscando entre los plátanos, encontró la mosca envuelta en papel celofán. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió a su dormitorio, lista para reconciliarse con su mascota. Pero al abrir la cajita, lanzó un grito al no encontrar a Broche. Desesperada, Malespina metió su larga nariz entre los alambres de la jaula de Nicasio y le preguntó si él sabía algo. El loro respondió con una serie de palabras incoherentes, mencionando a varios personajes que, según él, habían estado involucrados en la desaparición de la araña. En su desesperación, Malespina se dio tres vueltas sobre sí misma antes de correr al teléfono y pedir ayuda a Bampi la detective. Y al señor zombie. No tardaron en llegar, y pronto la detective comenzó a recopilar información. La bruja, nerviosa, trató de explicar lo sucedido, mientras Bampi intentaba calmarla con suaves golpecitos en la espalda. Nicasio, el loro, repitió los nombres de aquellos que, según él, habían participado en el incidente. Mientras Malespina intentaba reponerse, los visitantes comenzaron a llegar. La princesa Caprichos, acompañada del lobo Slerb, el sapo Bocasas y las tres hermanas Tejeverdes, hicieron su entrada en la casa. Cada uno de ellos parecía celebrar la llegada de la primavera con flores y hierbas adornando sus atuendos. La investigación comenzó de inmediato. Aunque todos los visitantes negaron haber estado en la casa de Malespina, el señor zombie, con su ojo lupa en mano, empezó a examinar el lugar en busca de pistas. Una burbuja roja emergió de la boca del sapo mientras éste trataba de controlar sus eructos. Al ver la burbuja, Malespina se ofreció a preparar jugo de arándanos para los presentes, pero al regresar sólo pudo servir medio vaso a cada uno, pues se dio cuenta de que quedaba muy poco en el jarro. Durante la investigación, el señor zombie y Bampi Bamp recolectaron diversas pruebas, pequeños pelos negros en la caja de madera, una hebra rubia enredada en el encrespador y una hoja de sauce manchada de barro. Con toda esta información, regresaron al salón y declararon que el caso estaba resuelto. Pero antes de poder revelar más detalles, Malespina interrumpió con un grito, exigiendo saber dónde estaba su araña. Justo en ese momento, Brocha apareció por una rendija de la ventana, caminando con calma hacia la bruja. Malespina, emocionada, la recogió en la palma de su mano y, con ternura, le prometió que nunca más pelearían. La función había terminado, como dijo Bampi Bamp, y la araña estaba a salvo. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en el aire, ¿por qué el lobo Slert se había cortado sólo los pelos de un lado de la nariz? Ante la insistencia de los demás, el lobo confesó que había venido a cortarse los pelos de la nariz con las tijeras de Malespina, las cuales eran perfectas para esa tarea. Al abrir la caja de madera en busca de las tijeras, había dejado escapar a la araña, lo que había provocado toda la confusión. Con esta última revelación, el caso fue finalmente cerrado, y todos los involucrados pudieron marcharse en paz, mientras la primavera continuaba su curso en Trapambania. Capítulo 5 Pelos, flores y hojas El alcalde Espantapájaros y su esposa, Ahuyenta Lauchas, habían regresado de sus vacaciones y decidieron organizar una pequeña reunión para sus amigos más cercanos. Mientras el alcalde relataba con entusiasmo las maravillas de su viaje, describiendo las siete cataratas de espuma transparente, las suaves termas de chocolate y los tibios y glúes de hielo verde que habían conocido, su esposa, Ahuyenta Lauchas, hacía alarde de sus nuevas pestañas y mostraba sus uñas más largas que nunca. Durante el relato, entregó a cada uno de los invitados una diminuta bolsita como regalo. Al abrirlas, los presentes se encontraron con una simple piedrita, lo cual les causó cierta decepción, aunque ninguno lo expresó abiertamente. Uno de los invitados, un sapo, se acercó a Bumpy y comentó en voz baja su desilusión, lamentando que no fuera al menos un chocolate de trufas, ya que no había tenido postre ese día. Bumpy, con una sonrisa, le pidió que guardara silencio. Ahuyenta Lauchas, al notar la reacción de sus amigos, explicó que había seleccionado cada piedrita cuidadosamente en la playa de Isla Maga, la más famosa de la costa abracadabra. A pesar de la explicación, la falta de entusiasmo era evidente, mientras los invitados miraban el montón de maletas que los recién llegados aún no habían desempacado. Bumpy, curiosa, preguntó que había sido lo que más les había gustado del viaje. La esposa del alcalde respondió que había quedado impresionada con las galerías de los centros comerciales, llenas de ropa, lo que hizo que la princesa Caprichos reaccionara con indiferencia mientras acariciaba las perlas de su blusa blanca. El alcalde, por su parte, mencionó que lo que más le había impresionado había sido un mentalista que adivinaba lo que pensaban. Bumpy, intrigada, preguntó dónde había tenido lugar tal espectáculo, y el alcalde respondió que fue en el crucero por el río Largo. Malespina comentó que el mentalista era como una versión de Bumpy Bump, a lo que Bumpy aclaró que ella no era mentalista, sino que simplemente tenía una gran capacidad de deducción. El sapo intervino diciendo que, con o sin la ayuda del señor zombie, Bumpy siempre lograba descubrirlo todo, mientras la miraba con simpatía. El señor zombie, al escuchar los comentarios, disimuló su incomodidad y fingió examinar un hueso que asomaba de su mano. El alcalde continuó alabando a Bumpy, provocando que Ahuyenta Lauchas moviera la cabeza rápidamente para alejar un recuerdo incómodo. El señor zombie, queriendo recuperar su posición, mencionó que Bumpy siempre le pedía ayuda, pero el lobo, en tono burlón, afirmó que ella no necesitaba a nadie para resolver los misterios, lo que hizo que Bumpy se sintiera incómoda y, en un error, no defendiera a su amigo, sino que simplemente sonriera con modestia. El ambiente se tornó tenso, y el señor zombie, evidentemente molesto, desafió a Bumpy a demostrar sus habilidades sin su ayuda. Ahuyenta Lauchas propuso entonces un juego llamado Bumpy Todo lo Sabe, donde Bumpy tendría que salir al jardín mientras los demás escondían un objeto personal en la casa. Espantapájaros, con voz autoritaria, dio la orden de que Bumpy saliera al jardín, y durante los minutos que estuvo fuera, solo se escuchaba la voz del alcalde apresurando a todos. Cuando Bumpy regresó, todos estaban sentados, expectantes. La princesa Caprichos fue la primera en participar, preguntando dónde había escondido su zapato. Bumpy, después de analizar rápidamente la situación, dedujo que el zapato estaba en un almohadón de plumas, lo que resultó ser correcto. Los demás se sorprendieron y aplaudieron, mientras Caprichos, emocionada, agradecía al lobo por recoger su bolso. Luego, fue el turno del sapo, quien preguntó dónde había escondido su mosca confitada. Bumpy, con una sonrisa, adivinó que la había comido, lo que provocó la sorpresa de todos, especialmente del lobo, quien no entendía cómo lo había sabido. Bumpy explicó que el sapo era goloso y que no había podido resistirse a comer la mosca. Finalmente, el lobo preguntó dónde había escondido su bufanda, y después de un breve momento de duda, Bumpy dedujo que estaba en el bolso de Caprichos, lo que nuevamente resultó ser cierto. El juego culminó cuando el señor zombie, de manera un tanto agresiva. Desafió a Bumpy a encontrar su ojo, afirmando que nunca lo lograría. Sin embargo, Bumpy ya había deducido que estaba en el cajón de la cocina, donde el señor zombie había mencionado que había arañas. El señor zombie, sorprendido por la precisión de Bumpy, fue a buscar su ojo y lo mostró al resto de los invitados, reconociendo que ella era la mejor. A pesar de su éxito, Bumpy se dio cuenta de que había herido los sentimientos de su amigo y, con sinceridad, le pidió disculpas, asegurándole que no habría podido resolver ningún caso sin su ayuda. Finalmente, el señor zombie la perdonó, y ambos sellaron su reconciliación con un abrazo, mientras el resto de los invitados se dirigían al comedor en busca de la torta escondida. Capítulo 6 Un príncipe para caprichos El reino de Trapambania estaba sumido en un ambiente festivo. Como en cada gran evento, las casas estaban adornadas con banderas, las estatuas llevaban sombreros, y desde las puertas del palacio lila se extendía una alfombra roja que parecía la lengua de un dragón. El más jubiloso de todos era el rey, Sumajes, quien esperaba con ansias la llegada de un príncipe riquísimo del lejano sur, en quien había depositado todas sus esperanzas. Sumajes recorría los pasillos del palacio arrastrando su larga barba y su capa de armiño, mientras su mente se llenaba de pensamientos dorados, imaginaba a su hija casada con el príncipe, a sus arcas llenas de riquezas, y sus territorios unidos con los del sur, dominando todos los puntos cardinales de los bosques de Trapambania. El momento de la llegada del príncipe se acercaba. Un cañonazo anunciaría su presencia, acompañado por el clamor de la multitud. Los habitantes de Trapambania se preparaban con pañuelos blancos para darle la bienvenida, mientras la princesa Caprichos, en su recámara, se probaba uno tras otro vestido, buscando verse tan acinturada como una avispa y tan hermosa como una flor. Ella también soñaba con el príncipe, se imaginaba que era tan guapo como un dios griego, que se enamoraba perdidamente de ella. Y que se convertía en la princesa de sus sueños. En otro rincón del castillo, Slerb, el lobo, se anudaba su corbata con rabia, temeroso de que el príncipe lograra enamorar a su querida Caprichos y se quedara a vivir en el castillo. Su furia y celos eran tan intensos que sus gruñidos hacían temblar los vidrios de las ventanas. Mientras tanto, un carruaje tirado por doce caballos azules avanzaba hacia la ciudad, seguido por una comitiva de tres jinetes montados en elefantes y setenta pajes que trotaba detrás, blandiendo sus guaripolas. Cuando el carruaje llegó al centro de la plaza, se escuchó el cañonazo, y al detenerse, el cochero dio una orden que hizo que los caballos se detuvieran de inmediato. Con gran expectación, la puerta dorada del carruaje se abrió, y de ella emergieron un par de botas largas, negras y brillantes, que tocaron el suelo de Trapambania. Un hombre alto, con ojos que parecían cielos de verano y un bigotillo que se deslizaba hasta unos labios esbozando una sonrisa de nieve, dejó a todos sin aliento. Las mujeres apenas pudieron susurrar, ¡ay!, mientras que los hombres fingían no haberlo escuchado. El príncipe, con un gesto despreocupado, pasó una mano por su cabello ondulado y lustroso antes de pisar la alfombra roja y dirigirse al palacio. El rey, con una amplia sonrisa, y la princesa, llena de suspiros, lo vieron avanzar hacia ellos con una elegancia impresionante. Al llegar ante su majes y caprichos, el príncipe se presentó con una voz aguda y chillona, diciendo que era Bobalicón III. La princesa, desconcertada por la ridícula voz del príncipe, preguntó sobre su viaje, a lo que él respondió con la misma voz aguda, dejando a todos asombrados. El rey, con una sonrisa a medias, invitó al príncipe a entrar al palacio, donde los invitados ya lo esperaban. A medida que el atardecer se instalaba, las luciérnagas comenzaban a brillar, aumentando el resplandor de los adornos de oro que el príncipe lucía en su chaqueta de terciopelo carmesí. Cuando el príncipe movía las manos, sus innumerables anillos brillaban intensamente, encandilando al rey, quien no podía ocultar su codicia. Estaba decidido, ese Bobalicón debía casarse con su caprichos, pues nunca encontraría un candidato mejor. En un rincón, Slurp gruñía con celos, haciendo temblar la bandeja de copas sobre la mesa. Malespina, la bruja, trataba de calmarlo, pero Slurp no dejaba de mascullar amenazas contra el príncipe, furioso por la posibilidad de perder a caprichos. Durante la cena, el príncipe, ajeno a las reacciones que provocaba, levantó un canapé de caviar y brindó por la belleza de la princesa, declarando que ella luciría espléndida en su trono de malaquita. Los comentarios sobre la voz y las intenciones del príncipe se multiplicaban entre los invitados, pero él seguía imperturbable, enumerando los cambios que haría en Trapambania si se casaba con la princesa. Su tono de voz se elevaba cada vez más, hasta que la sala quedó en silencio, todos observándolo con reprobación. Incluso el rey, que al principio estaba tan entusiasta, ahora masticaba lentamente un bocado de pastel, preocupado por las palabras del príncipe. Finalmente, el rey decidió que, aunque le gustaban algunas de las propuestas del príncipe, otras le desagradaban profundamente. Su majes expresó su interés en las tejas de oro, pero prefería que estuvieran en sus arcas y no en los techos del pueblo. Bumpy Bumpy y el señor Zombie, que observaban desde lejos, comentaron que la situación era grave y que el rey podría preferir a un tonto rico como Bobalicón antes que a un desconocido pobre para su hija. La fiesta continuó, pero cuando Bobalicón III se retiró a cambiarse de ropa, pasaron los minutos y no regresó. La búsqueda del príncipe por todo el palacio resultó infructuosa, y finalmente, todos volvieron al salón en completo silencio. Su majes, desesperado por la desaparición del príncipe y lo que eso significaba para sus sueños de riqueza, pidió ayuda a Bumpy Bump, quien simuló desconsuelo, sabiendo que no podía hacer nada. Mientras los invitados se dispersaban y el palacio quedaba en silencio, una figura apresurada entró en la habitación del príncipe y recogió un grillo que estaba sobre el cubrecama de terciopelo. Poco después, un carruaje dorado partió de Trapambania en medio de la noche, con el grillo dentro, dejando a Bumpy Bump y sus amigos como únicos testigos. Al día siguiente, Bobalicón III fue olvidado rápidamente, y la vida en Trapambania volvió a su curso normal. Con sus hechizos, misterios y pequeños dramas cotidianos que, en el fondo, eran lo que realmente mantenía viva la magia del lugar. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Bumpy Bumpy y el señor zombie, escrito por Ana María Guiraldes y Jacqueline Balcells, es un libro que combina elementos de humor, misterio, y aventura, presentados en un entorno fantástico donde lo sobrenatural se integra en la vida cotidiana de los personajes. Esta obra, aunque destinada a un público infantil, tiene una profundidad temática que permite múltiples lecturas, siendo un relato entretenido con un trasfondo que aborda temas como la amistad, la colaboración, y la aceptación de las diferencias. El libro narra las aventuras de Bumpy Bump, una joven vampira que vive en el peculiar pueblo de Trapambania, un lugar donde coexisten pacíficamente seres vivos, muertos, y criaturas mágicas. A pesar de ser vampira, Bumpy tiene una peculiaridad, es alérgica a la sangre, lo que la distingue de otros vampiros y le da un carácter único dentro de su comunidad. Su mejor amigo es el señor zombie, una figura amistosa y leal, que acompaña a Bumpy en sus investigaciones y aventuras. La historia se centra en diferentes misterios que surgen en Trapambania y como Bumpy, con su ingenio y ayuda del señor zombie, logra resolverlos. Desde el robo de un rubí en la corona del rey Sumagesby hasta la desaparición de un valioso libro de poemas, Bumpy demuestra su capacidad deductiva y su firme sentido de la justicia. El pueblo de Trapambania es un microcosmos de inclusión, donde criaturas que tradicionalmente se asocian con el mal o lo oscuro, como vampiros y zombies, son retratadas de manera simpática y amigable. Esta representación rompe con los estereotipos habituales y enseña a los niños que las diferencias no son motivo de rechazo, sino de enriquecimiento mutuo. Bumpy Bump, siendo alérgica a la sangre, es un símbolo de la diversidad y de cómo las diferencias pueden ser una fortaleza en lugar de una debilidad. La relación entre Bumpy y el señor zombie es un ejemplo de cómo la amistad verdadera trasciende las diferencias físicas y culturales. Juntos forman un equipo formidable, donde cada uno aporta sus habilidades para resolver problemas que afectan a la comunidad. Este tema subraya la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para superar desafíos. El enfoque en el misterio y la investigación introduce a los jóvenes lectores en la lógica deductiva y la resolución de problemas. A lo largo de la historia, los personajes deben usar su ingenio para desentrañar los enigmas que se presentan, promoviendo así el pensamiento crítico entre los lectores. Bumpy Bump es una figura de justicia en su comunidad, siempre buscando resolver los conflictos de manera justa y equitativa. Su enfoque en la moralidad y la ética en cada investigación refuerza la idea de que las acciones tienen consecuencias y que el bien siempre debe prevalecer. Aunque el libro está enmarcado en un contexto fantástico, es importante señalar su relevancia en el panorama de la literatura infantil latinoamericana. Escrito por dos autoras chilenas, Bumpy Bumpy y el señor Zombie, se inscribe en una tradición literaria que busca no solo entretener sino también educar y formar valores en los jóvenes lectores. La obra refleja una tendencia en la literatura infantil contemporánea hacia la aceptación de la diversidad y el fomento de valores como la amistad y la justicia, temas universales que resuenan más allá de las fronteras culturales. Bumpy Bumpy y el señor Zombie es una obra rica en contenido y mensaje. A través de sus personajes y sus aventuras, el libro ofrece a los lectores jóvenes una ventana a un mundo donde las diferencias son celebradas, la amistad es fundamental, y la justicia siempre prevalece. Es una obra que, aunque ligera y entretenida, deja una huella significativa en la mente de sus lectores, promoviendo valores esenciales para la convivencia y la aceptación en la sociedad. Para aquellos que se acercan por primera vez a este libro, encontrarán no solo una historia divertida, sino también una lección de vida disfrazada de cuento. Este análisis exhaustivo busca no solo desglosar la trama y los temas principales, sino también contextualizar la importancia de la obra dentro de la literatura infantil, resaltando su capacidad para enseñar a través de la fantasía y el humor. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Qué tipo de texto es Bumpy Bumpy y el Señor Zombie? a. Poético b. Narrativo c. Informativo 2. ¿Cuál es el propósito de este texto? 3. ¿Quién es el personaje principal? 4. ¿A qué era alérgica Bumpy Bump? 5. ¿Quién era el era el compañero de Bumpy Bump? 6. ¿Por qué robó el libro la princesa? 7. ¿Cómo se llamaba la princesa? 8. ¿Dónde sucede la historia? 9. ¿Cuál era el arma infalible del Señor Zombie? 10. ¿Quién robó el rubí de la corona del rey? 11. ¿Describe de forma detallada el pueblo de Trapambania? 12. ¿Describe física y psicológicamente al personaje de Bumpy Bump? 13. ¿Narra con tus propias palabras el episodio ocurrido al rey? En donde sorpresivamente pierde un rubí de su corona. 14. ¿Describe detalladamente al Señor Zombie y explica la relación que tenía con Bumpy Bump? 15. ¿Quién era el personaje llamado Amago? ¿Por qué motivo fue al pueblo de Trapambania? 16. ¿Describe con tus propias palabras el robo de la araña Broche? Explica, ¿por qué afectó tanto a Malespina? 17. ¿Por qué Bumpy Bump debió pedir perdón al Señor Zombie, en el capítulo 5? 18. ¿Narra con tus propias palabras el capítulo, Un príncipe para caprichos? Luego, crea un nuevo final para este episodio. 17. ¿Por qué? 17. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este vídeo con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.